¡Hola Géminis! Hoy es miércoles 16 de mayo de 2018 y el tránsito de la luna de hoy acentúa tus dotes naturales, impacta en tu fuerte personalidad y te vuelve conquistador o conquistadora. El momento de ahora demanda pasar a la acción. No temas, habla y recibirás respuestas. No te dejes influir por quienes no tienen ningún poder para causarte daño emocional o amoroso. Verás cómo se solucionan muchas cuestiones engorrosas y terminas con lo que habías comenzado en el pasado y no te habías atrevido a seguir adelante por temor a una negativa o una mala experiencia. Ahora, el valor, sentirás cómo regresa a tu vida. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuida el estómago pues debido a ciertas tendencias emocionales presentes en tu horóscopo puedes experimentar algunos trastornos del sistema digestivo. Si es así, si es tu caso, trata de restarle importancia a los acontecimientos externos para que no te afecten con la acidez. En cuanto al tema del trabajo, si no tienes empleo todavía, sal de casa y establece contactos en este miércoles. Sentado en tu casa no vas a resolver nada. Debes moverte, hacer gestiones, levantarte temprano, prepararte convenientemente y salir a buscar trabajo con una mente fresca y productiva. En cuanto al dinero, aunque en estos momentos no tengas los fondos ni los recursos necesarios para la inversión que te gustaría hacer, podrás lograrlo si insistes en tu empeño. Si te propones alcanzar una meta, no permitas a terceras personas influir negativamente en tus propósitos o en tus proyectos. Tus deseos son solo tuyos, no lo olvides. En cuanto al amor, tu imagen y presencia física son vitales ahora. No vayas a darlo todo por hecho. El amor necesita ser regado bien todos los días como si fuera una planta y eso tú lo sabes por experiencia propia. Confía en tus intuiciones, pero al mismo tiempo no descuides tu experiencia y sentido práctico de las cosas. En cuanto a si estás soltero o soltera, esta segunda etapa del mes está cargada de buenas noticias sentimentales, así que no te preocupes, el amor está tocando a tu vida, pero sal y búscalo también, que si no, no va a venir a ti. Tu nivel energético de hoy es intermedio. La situación que tienes que aprovechar es tu experiencia combinada con tu intuición, los escenarios sentimentales que se vayan presentando ante ti. Como eres un signo muy inteligente y muy perspicaz, que estás siempre dándote cuenta de las cosas a tu alrededor, sabrás entender y aceptar el mejor momento para cualquier cosa. En cuanto al aspecto negativo, lo que tienes que evitar es olvidar un detalle importante, una llamada telefónica o una correspondencia que deberías atender con creces. También cuidado con las actitudes y conductas altamente emocionales. En cuanto a las compatibilidades de hoy, este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja del signo de, o sea, del elemento de agua, tal como Piscis o Escorpión. Cáncer también, así como, cáncer también que también es de agua, así también como Contauro y Capricornio que son de tierra. En lo negativo, cuidado porque tienes tendencia a sufrir algún tipo de discrepancia con alguien del signo de Aries. En general, la compatibilidad es muy buena con los elementos agua y tierra, un poco inestable con Aries, que es de fuego, pero por lo demás vas a tener un día maravilloso. Si te fijas, la predicción de hoy se resume con acción. Pasar a la acción, sea lo que sea que quieras cambiar de tu vida, empieza a moverte ahora porque estás en época de cambios y podrás aprovecharlos bien. Disfruta de tu día Géminis. Hasta mañana.